Ahora sí podemos comenzar este nuevo y largo episodio de Javorista Podcast que no lo hacemos hace mucho tiempo por distintos motivos. Feriados, descansos, colapso académico, pero ya estamos de vuelta. En el programa no le hemos dado término de temporada, así que los que nos están viendo y se preocuparon, no escribieron, estamos aquí de vuelta. Pero no nos comprometemos que todos los viernes podamos hacer el programa porque el semestre está raro y el semestre está pesado. Eso sí, pero no terminará el programa. Así que en esta ocasión tenemos aquí a nuestros historiadores. Ah, somos tres historiadores, ¿verdad? Aquí es que José y yo. Mira, estamos los tres historiadores, más nuestra encargada del Comité de Literatura y Editora General, Andrea, que en este programa especial va a tener su protagónico porque está de cumpleaños. Vamos a celebrar ese tema. Hoy día vamos a conversar del Japón, cómo se celebran los cumpleaños, entre otras festividades. Y para hablar de eso, ¿quién nos va a explicar ese interesante tema? Es, por supuesto, nuestra amiga La Prof. de Marce, Chandía, que la hemos tenido aquí en otro episodio anteriormente, hablando de estos temas más cotidianos en Japón, ese Japón más cercano a la gente. Y para entender, para ver los contrastes, para ver las similitudes. Y por eso está aquí La Prof. de Marce. Así que muchas gracias, Marce, por aceptar la invitación a estar aquí con nosotros y acompañar a Andrea de su cumpleaños y el mío un poco desfasado. Pero igual, gracias Marce. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme. De más, es un gusto conversar contigo. Y bueno, a la gente que se está conectando, por supuesto que, como siempre, pueden hacer sus preguntas, comentarios y les iremos respondiendo a lo largo del programa. Pues bien, ¿quién empieza aquí la cumpleañera? ¿Le dejamos las preguntas o comienzo yo con las preguntas? No. Ya, bueno, comienzo yo con las preguntas. Ah, la verdad que el domingo pasado me echaron al agua los japonistas con un post que hicieron en Instagram, ¿verdad? Me hicieron un post que echaron al agua que ya estaba cumpleaños. Y ahí se enteró todos los seguidores y las fanaticas de japonistas. Algo que mantenía muy privado, pero bueno, muy bonito orgulloso. Y entonces, como el domingo pasaba tuyo cumpleaños y hoy día está Andrea, la primera pregunta entonces, Marce, la pregunta curiosa para quienes están ahí conectándose, ¿cómo o qué tan diferente celebrar un cumpleaños en Japón? ¿Hay diferencias, similitudes? ¿Qué se hace si es algo especial? Coméntanos ahí. A ver, los japoneses, si bien tienen como muchas celebraciones durante el cumpleaños. El cumpleaños no es una celebración así como como tan grande, por decirlo de alguna manera, como es acá en Chile. Tampoco tienen mucho la costumbre de invitar gente a sus casas. Entonces, de celebrar el cumpleaños, se juntan en un restaurante o en un café con como amigos cercanos. Y cuando se lo celebran con la familia, lo celebran en la casa. Pero tiende a ser una cosa mucho más tranquila, podríamos decir, comparado con como lo hacemos acá. No es esta gran fiesta que hacemos acá en Chile. Y una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención cuando estuve allá, voy a hacer una observación primero. En Japón, la pastelería es carísima. Muy, muy cara. O sea, comprarse un pastel allá, pero sin un ojo a la cara. Entonces, para los cumpleaños, como que le compran una tortita al cumpleañero. Entonces, acá que uno está acostumbrado, así como no sé, ¿cuánta gente viene? Vienen 15, compramos una torta para 30 personas. Siempre decimos que hoy quiero otro pedazo y qué sé yo. Allá no, era como tortita solo para el cumpleañero porque no alcanzaba para los invitados. Entonces, eso me llamó, me llamó mucho la atención. Y de hecho, en las pastelerías uno no ve tortas grandes. A lo más son unas tortitas, qué sé yo, de uno, soy pésima para los cálculos, pero qué sé yo, 15 centímetros de diámetro. Son, son tortas, son muy ricas, son exquisitas y además son hermosas porque ustedes saben, la comida japonesa se caracteriza porque visualmente es muy atractiva. Entonces, en la pastelería, olvídense, son unos, uno que uno no sabe si se puede comer o no se puede comer de lo hermoso que es, pero sí es muy, muy cara. Y así como, como el pastel más tradicional, es el short cake, short o que aquí, ¿qué le dicen ellos? Que es este bizcocho relleno de crema y con frutillas, que sale como en todos los animes. Este es como, como el equivalente, como a la torta de piña, no sé, o la selva negra de acá de nosotros. La torta de miloja. Entonces, claro, como es, como el equivalente a eso. Este es un pastel, un pastel muy rico, no lo hacen solo con frutilla, lo hacen con otras frutas también, con duraznos, qué sé yo, pero el con frutilla es como el tradicional. Y ese entonces, eh, se usa muchas veces como para festejar al, al cumpleañero. Pero entonces es así, es una celebración un poco más tranquila en la casa con la familia y afuera en algún café o en un restaurante con los amigos. Ajá. Ah, mira. Eh, sí, bastante, sí, bastante diferencia acá. Acá somos más, más, más sociables en occidente, parece. Eh, si el japonés es más íntimo y también el círculo de amigos también es más, 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 más acotado también. ¿Verdad, Marce? Sí. Yo he celebrado siempre a la manera japonés, creo, ahora con lo que dice la profe Marcela. Ah, sí. Me he celebrado en familia muy, muy íntimo o con amigos bien, 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 bien cercanos, pero en general siempre me junto en café y de ahí voy a comer y tomar algo, pero se tempraron la casa y invitar gente es difícil. Ah, mira Meli. Hola, Meli. Hola, Meli. Hola, Meli. Qué bueno, Meli, que te uniste al cumpleaños, a la celebración de cumpleaños. ¿Cuánto estamos hablando? Entonces, tus, tus antepasados, eh, la sangre de tus antepasados japoneses venía a la como celebrar los cumpleaños. Sí, parece que tira ahí la sangre. Yo creo. Sí, porque celebrarlo con tanta, tanta gente a mí no me gusta, me gusta más, más, algo más íntimo. ¿Cómo ahora? Claro. Claro, ¿cómo ahora? No, 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 no sale, no sale de Chile, no sé. No, pero a ustedes los considero cercanos ya. No, parece. Son mis amigos, así que es mi hermano aquí, así que es como familia. que es que cuando el marzo nos despedimos, cuando se espera su rato, su gile estudio a Japón su cumpleaños también fue bien en los japoneses, ¿cierto que es que? si, mis cumpleaños son así y las navidades, el año nuevo y las navidades, no tanto, no la celebramos tanto, pero si se llama familiar más pequeño, más pequeño ¿y siempre ha sido así o no? yo recuerdo cuando estaba chico sí, el típico cumpleaños de niños que no hay más gente de los familiares pero después ya no, no soy muy de hacer como carretes es mejor estar tranquilo en la casa, con amigos, con tu grupo, con tu familia se sabe que cuesta el cartucho ahora no me molestaría si me invitan a uno bueno, aquí te invitaron a uno el cumpleaños de tu hermana mayor claro bueno, antes de ir con la pregunta tenemos aquí a nuestros seguidores como si con los partidos le damos a Claudio no falta el Nihonshu la botella de Nihonshu para celebrar hola Claudio, gracias por estar aquí con el cumpleaños de los miembros japoneses también tenemos a Santina Bidwell hola y Emilia Sip, también Emilia nos acompaña siempre hola a todos, ese tipo de tortas es muy común en navidad ah, la torta es la frutilla, será ¿sí? sí, el shortcake ajá ¿y cuánto sale? es que es como la torta mira, yo me acuerdo que un pedacito hace ocho años un pedacito te costaba como 500 yenes 5 por 8 4 mil pesos 4 mil pesos o un trozo porque yo lo que hacía era que me iba en la noche en Japón venden mucha comida preparada que uno la compra y la llega y la calienta en la casa suponiendo que se caliente y si no se come a la temperatura que viene y para ellos entonces es muy importante que la comida sea fresca entonces todo lo que es preparado y en esto entra también la pastelería cuando ha sido cortada el pastel en trozos lo tienen que vender en el día entonces más o menos como a las 6 de la tarde empiezan los como remates entonces empiezan de a poco les van bajando 50 yenes después 100 yenes después 50% del total y ya así como si es que les queda algo como cerca de la hora del cierre como que lo rematan así no sé como depende de lo que sea así como muy barato entonces yo hacía eso me iba así como lo más tarde que podía cuando estaba por cerro en la pastelería y compraba así de ellas y que les quedaba un trocito más barato lo compraba porque de verdad es muy rica la pastelería japonesa pero de verdad que muy muy cara y no era solo yo no era solo una opinión mía yo me acuerdo que mis compañeros de otros países por ejemplo de la India de Indonesia que se yo todos súper sorprendidos todos decían pero en mi país no es así en mi país compramos tortas grandes para mucha gente y estaba muy sorprendido con que en Japón la pastelería era tan cara teniendo en cuenta que en general la comida en Japón es bastante barata yo siempre le digo a mis alumnos o a gente que me pregunta la comida en Japón es relativamente barata pero la pastelería lamentablemente no entonces hacen también venden muchos pastelitos individuales tienen como la forma de una torta pero para una persona y que son así como muy kawaii me está diciendo Emilia que lo bien pasa con los con los ventos en el supermercado dice exactamente mi compañero los que son los que eran latinoamericanos hombres así como buenos para comer entonces también había un supermercado cerca de donde nosotros vivíamos y entonces el supermercado estaba abierto hasta las 11 de la noche entonces como a las 10 y media ellos iban corriendo al supermercado y volvían con las bolsas llenas de comida pero como van a comer tanto y decían no pero es que en Japón siempre da hambre y entonces se aprovechaban y se compraban así como todo lo que estaban rematando sí ellos lo hacían mucho entonces en esos locales se aseguran de que al otro día tienen que tener toda la comida recién hecha ajá me iba a consultar sobre que si es que no se alcanza a rematar todo eso después ya no se ofrece para nada ¿cierto? al otro día nada no remate no pero es no pero es muy es muy raro que no que no se acabe todo porque en Japón tienen todo un sistema de ventas en el cual ellos calculan muy bien sobre todo en los conbini por ejemplo bueno en los supermercados también pero en los conbini tienen todo un sistema en el cual ellos analizan su clientela cuando por ejemplo uno va a pagar el cajero no solo mete la información que uno está acostumbrado que el producto y cuánto vale sino que en ese momento cuando a uno le está cobrando el cajero mete la información de si es hombre mujer joven viejo yo ya lo había dicho que venía a comprar antes primera vez que viene entonces en los locales tienen un detalle muy claro de cuánta gente viene qué tipo de productos la gente compra entonces siempre como que preparan lo justo y uno lo ve cuando como te digo ya se está acercando la hora en que va a cerrar y uno pasa por la sección de comida preparada ya queda pero muy poco como que queda algo porque de verdad en ese sentido tienen muy claro la cantidad que van a vender y por lo tanto la cantidad que necesitan tener para ofrecer una optimización ahí viendo el detalle de la alimentación es parte de ustedes saben que el sistema de las tiendas de conveniencia nació en Estados Unidos y fue un fracaso entonces los japoneses lo conocieron en Estados Unidos y se les ocurrió llevarlo a Japón y en Estados Unidos el sistema fracasó lo habían inventado ellos pero el sistema fracasó y en Japón resulta que lo hicieron lo japonizaron como ellos hacen con todo y fue un éxito y después ellos le reexportaron el sistema a Estados Unidos y la parte de la mejora que hicieron los japoneses fue la aplicación del sistema toda esta información que ellos recolectan sobre sus clientes entonces ¿qué sucede? los combini son así como para que se hagan una idea son como minimarkets entonces son locales pequeños son locales muy pequeños pero venden prácticamente de todo entonces ¿cómo en un lugar tan pequeño pueden ofrecer prácticamente de todo? porque el estudio que ellos hacen de su clientela les permite saber qué productos tienen que traer y cuánta cantidad entonces ellos tienen muy poca cantidad de cada producto porque tienen justo la que se va a vender entonces en un espacio pequeño ellos logran poner mucha cantidad de productos como les digo en los combini uno prácticamente puede comprar cualquier cosa comida artículos de oficina artículos de aseo si es un combini que está cerca por ejemplo de edificios de oficina uno va a encontrar que venden camisa que venden media que venden corbata por eso que uno haya tenido un accidente no sé si te haya derramado el café entonces uno puede ir al combini comprarse una camisa obviamente no va a ser una camisa así super fashion para sacarlo para no estar el resto del día con la camisa manchada entonces es muy loco hay que se yo cosas hasta de ferretería o sea lo que uno quiera en el combini lo venden pero son locales muy chiquititos entonces como lo hacen es por eso porque ellos estudian tan bien la clientela que están constantemente igual cuando traen un producto y el producto no se vende el producto no lo vuelven a traer si el producto se vende calculan cuánto venden al día y traen esa cantidad justa de hecho en los combini una cosa que uno siempre ve es que están constantemente reponiendo el stock porque no tienen espacio para poner demasiadas cosas entonces es un sistema que se se basa su funcionamiento en el estudio de la clientela oye pero me deja sorprendido eso es el detalle o sea trabajo casi diario semanal esto de estar observando cómo maneja funciona el local por eso te digo la caja uno evidentemente uno no la ve en la pantallita uno le aparece el nombre del producto y cuánto cuesta pero el cajero por su parte tiene una pantalla más grande y él ahí además ve el nombre del producto y el precio él mete rápidamente la información de si es mujer más o menos qué edad tiene es un cliente frecuente es un cliente que vino de primera vez entonces ellos diariamente a los managers ellos diariamente tienen esa información que la pueden ir estudiando entonces mira este producto se vende tal día de la semana más que los otros días entonces ese día hay que traer más cantidad por ejemplo o este producto en la semana no se vende pero se vende el fin de semana entonces lo traemos solo el fin de semana es de verdad muy interesante estudiar bueno obviamente sobre todo para la gente que tiene que ver con comercio pero yo creo que en general igual es interesante estudiar analizar un poco cómo es el sistema de los convini porque de verdad es una cosa muy innovativa encuentro yo sí acá tienen esto de pedir a Ruth y ahí también saben si es una mujer que la tiene que es lo que más compre todos los meses obviamente es grande aquí tenemos a Isabel que nos conoce claro lo va a hacer caro y me respondiste otra pregunta que había visto siempre en los anime o los doramas era de de que claro cuando pasa una situación inesperada como dices tú que se marcha la vestimenta se rompe algo después la escena siguiente muestra saliendo de uno de estos convini con la ropa reparada nueva y con algo nuevo y con la tienda el formato del mismo siempre exactamente los trajes de baño cuando van a cambiar ese traje de baño van al mismo exacto si lo muestran mucho en los anime entonces ahora me responde que no es una no es una una escena cliché sino que realmente los convini tienen de todo entonces ahí tiene sentido lo que me dice la próxima sí sí absolutamente absolutamente mira aquí no está diciendo Emilia justamente lo mismo que está comentando remedios en Japón igual como en Estados Unidos por ejemplo y en varios otros países en Chile todavía están ahí peleando con la con la ley sí también medicamentos obviamente medicamentos que no requieren receta pero también venden medicamentos por ejemplo productos de perfumería así como les digo así como cualquier cosa así eso eso que acá siempre se hace la broma del niño chico un día domingo a las 12 de la noche diciéndole mamá la cartulina en Japón no hay problema porque uno puede ir a las 3 de la mañana al convini y el convini va a tener cartulina maravilloso que fácil decir la día eso aquí hace tiempo atrás con eso y aquí dice emilí dice son mejores lausón que family mart a las cadenas de convini porque tiene internet gratis eso también además de como les digo esta gama de productos sumamente amplia ofrecen servicios por ejemplo de correo y de encomiendas fotocopias en Japón ustedes saben que Japón es un país muy especial y así como muy tecnológico para algunas cosas para otras cosas no tanto en Japón se sigue usando el fax y señoras y señores aunque no lo creen en Japón yo creo que es el único país del planeta que se sigue usando fax entonces uno de los convini puede ir a mandar un fax tienen también cajero automático tienen unos que parecen cajeros pero son para comprar entradas a eventos conciertos qué sé yo eventos deportivos por ejemplo las entradas para el para el museo se compran en los si no me equivoco porque no las venden directamente en el museo hay que comprarlas o en el convini o por internet qué buen dato buen dato buen dato imagínate yo creo que los japoneses necesitan como dos cosas para vivir la estación de tren y el convini es como si tiene estación de tren y convini puede vivir uno tranquilo en Japón y aquí a ver mira volviendo al tema de los cumpleaños aquí Claudio nos pregunta dice entonces se hacen regalos los japoneses o no aparte si la torta es carísima un pedacito de torta hay un regalo adicional los japoneses tienen una cultura de regalos muy antigua el regalo parte de la vida de los japoneses entonces ellos regalan en distintas fechas y por distintas razones entonces es como que en Japón da la sensación de que siempre uno está o recibiendo regalos o haciendo regalos evidentemente si estamos hablando de que es parte de la cultura y que el regalo es algo muy habitual entonces la diferencia un poco con acá es que en general son regalos relativamente económicos allá no mucho así como que no sé como que voy a regalar que se yo la bicicleta o el un regalo caro allá en general se regalan muchos libros por ejemplo y los libros en Japón son muy baratos se regalan si son mujeres se regalan cométicos en general como son tienden a ser cosas como pequeñas los japoneses son de regalar mucho pero regalan cosas pequeñas ajá pues también supongo que eso puede llegar y regalar algo que no te quepa en la casa ¿no? quizás son presentes pero eso se regala tanto también pero va más que nada porque como lo que importa es el gesto no lo que te regalaste de hecho los japoneses bueno ahora un poco sobre todo cuando interactúan con extranjeros como que ellos entienden que nosotros evidentemente tenemos una cultura distinta pero los japoneses entre ellos como como que no es muy bien visto abrir el regalo cuando uno lo recibe y no quiero decir que a los invitados uno abre el regalo porque si yo abro el regalo en este momento es como que a mí me importa qué me regalaron se supone que a mí me tiene que importar el que me hayan regalado algo sin importar qué es el detalle exactamente y por eso por ejemplo para ellos es tan importante el envoltorio de hecho a uno le recomiendan cuando uno va a viajar a Japón y va uno a estar viviendo un tiempo allá a uno le informan de que por ejemplo uno tiene algunos regalos cosas pequeñas y baratas pero representativas del país de uno y que uno va a jugar regalos que en general uno los lleve sin envolver y los envuelva ya por ejemplo como un regalo así como apachurrado se ve muy mal ¿verdad? uno lleva el producto solamente y allá uno lo envuelve entonces el papel la cinta de hecho en las tiendas cuando uno va a la sección de regalos la cantidad de papeles bolsita cinta la etiqueta envoltorio que tienen para aburrirse porque es muy importante el tema del envoltorio porque lo que importa es el gesto y la forma como yo hago el regalo no lo que va dentro del regalo o sea no aguantarían la costumbre que tenemos acá en occidente reciclar el papel de navidad del cumpleaños pasado mal visto pésimo como estaba pensando yo decía lo peor es envolver los regalos lo peor me carga porque lo envuelvo todo mal prefiero ocupar papel de diario yo con lo que dice de parcela me siento me siento muy japonesa ahora porque me importa a mi como el gesto que tenga la persona que el gesto y como venga presentado el regalo más que el regalo en sí a mi me gusta el gesto el detalle más que no sé si me regala algo muy caro incluso si me regala algo caro me siento mal me siento como en debo me quiero que me regale algo bonito pero que he pensado en mí antes que me regale algo cualquier cosa que sea algo bonito también como bien presentado oye es que las raíces son profundas sí que es que comparte la opinión de Andrea te lo regalo la verdad a mi me encanta que me regale el libro no es japonés también cualquier otra cosa igual claro sí si es significativo es que siempre pasa eso cuando te regalan algo caro no se siente como es imposible no sentirse como comprometido como raro pero si hay algo pequeño pero si pero uno nota que es significativo ahí es donde te llega ahora si un libro a mí yo me vuelvo loco o sea que me regale el libro honesto honesto por eso somos familia sobre sobre su cumpleaños igual ellos cantan como de feliz cumpleaños igual que nosotros o tienen como su propio feliz cumpleaños pero lo hacen lo hacen un poco como copiando la costumbre occidental sí yo lo he visto no es una cosa así como tradicional de ellos cantar lo hacen un poco así como como quiero cantar el happy birthday una cosa así ay qué bueno entonces pero sí sí no 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 es como como una cosa como tradicional de ellos lo hacen lo hacen pero te preguntan no se abrazan para felicitar menos a otra porque la persona vive no se abrazan no se abrazan ¿ves? los japoneses que en general se tocan muy poco no se abrazan no en general se tocan muy poco la cosa yo mucho a mí bueno no solo a mí a mí a personas de otros países países un poco más occidentales nos pasó cuando estuvimos viviendo allá cuando yo estuve viviendo en la Japan Foundation pues uno cuando va a estudiar en la Japan Foundation es el sistema de internado uno pide ahí mismo y claro después de dos tres cuatro meses ahí uno se daba cuenta lo lo físicos o lo o lo de piel que somos los 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 latinos porque yo yo me acuerdo que un día me tocan la puerta de la habitación yo pregunto quién es y era una compañera que ella es de Brasil entonces yo abro la puerta y le digo sí y ella me dice ¿sabes qué pasa? necesito un abrazo y yo también necesito un abrazo llevamos como cuatro meses sin tocar nada no después abrió la puerta de otra compañera y dijo ¿qué pasa? que necesito yo también quiero un abrazo así como abrazo así como entonces los japoneses en general se tocan muy poco no se dan la mano no se dan besos y de abrazarse sería así como como entre amiguis mujeres entre ellas y ni así tanto tampoco porque era muy común por ejemplo era una imagen así de todos los días las chicas en qué sé yo en una esquina por ejemplo que se separaban después del colegio para irse a sus casas y estaban una al lado de la otra y se despedían así que uno decía pero que están al lado de la otra persona o sea como no no sé se dan un apretón de mano o algo que sea no así entonces no es mucho como de de abrazo de hecho un japonés cuando abraza se le nota que no tiene la costumbre como que no sabe hacerlo como que una cosa incómoda le está invadiendo mira aquí un comentario otro comentario triste que no hace Claudio un amigo me dijo que su madre dejó de abrazarlo cuando él tenía 10 años se muere una generosidad ¿cómo reivindicamos esa historia? ¿mito o verdad? bueno es que también yo creo que depende de cada persona también cada familia es un mundo en sí mismo o sea más allá de lo que la cultura de un país también estamos los seres humanos que las personas tienen distintas distintas costumbres no no podría decir que una costumbre japonesa pero pero si allá todavía existe un poco bueno en Asia en general todavía es bastante potente la separación entre el comportamiento femenino y el comportamiento masculino como que en Asia porque no solo en Japón en Asia como que la mujer tiene que ser y parecer como se dice ya tiene que verse femenina tiene que comportarse femenina tiene que hablar femenina y por el contrario el hombre tiene que ser así como bien masculino que se yo entonces no podría decir de que una costumbre de que la madre no abracen a los hijos porque no creo que sea una costumbre que la madre no abracen a los hijos pero si puede ser de que la madre haya sentido que ya era más grande entonces tenía que tratarlo un poco más como hombre que como niño puede ser ahora como les digo puede ser que haya sido justo que a ese pobre niño le tocó una mamá un poco más fría también puede ser pero aquí Emilia le da la solución dice que hay que ir a Chibuya por abrazos gratis yo creo que con un cartelito yo creo que puedo conseguir varios abrazos a los que no estuvo en la infancia claro así como lo he visto en el anime son los carteles abrazos gratis yo creo que podría ser así aquí Estefani nos dice hola Estefani también nos ve harto Estefani es cierto que conoce un chico en japonés y cuando sale con la novia jamás dan demasiado cerca ni se dan la mano así eso he visto oye y eso es uno de los mitos del anime también que he visto Marce que se miente harto el anime tiene mucho de mostrar cosas que en la vida cotidiana no se ven y nosotros justamente vemos que en el anime muchas veces estos personajes son bastante desinhibidos y hacen cosas que en la vida en la práctica no lo vemos y ahí sin anime vemos mucho vemos mucho el abrazo entre amigos los novios etcétera cierto es que el anime yo siempre digo el anime es súper peligroso para hacer una idea de Japón porque por una parte muestran muchas costumbres de la sociedad japonesa pero por otra parte también muestran muchas cosas que son estereotipos y el problema y lo peligroso está en saber cuál es cuál cuál es de verdad y cuál es justicio obviamente los japoneses van a ser aparte de reconocerlo pero a uno como extranjero a veces uno se puede equivocar entonces yo siempre les digo a mis alumnos tengan cuidado porque es verdad que con el anime uno puede aprender muchas cosas sobre los japoneses pero también hay un porcentaje de cosas que no son así en la vida real claro claro entonces hay que tener su poco de cuidado ahí bueno y esto lo hace un poco interesante al anime esto de estos productos culturales que te muestran un poco la realidad del Japón pero también a lo que aspiran los japoneses muchas veces es interesante pero ahí nadie te enseña tampoco uno tiene que averiguarlo por cuenta propia y empezar a separar cuánto de verdad hay cuánto de de ficción ahí también exactamente exactamente como la fantasía japonesa claro 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 lo otro se celebra con sake es cierto igual hay diferentes sake ¿no? shunihonshu pero los japoneses que eran lo que más toman es cerveza ah ya es verdad lo que más toman es cerveza los japoneses no 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 es así como como que vivan tomando sake no en general lo que más toman es cerveza recuerden los viejitos toman sake las generaciones ahora los chicos de 20 años por ejemplo ya hay estudios clínicos que indican que ya vienen con la enzima que procesa el alcohol pero los japoneses de 40 años para arriba todavía no venían biológicamente con la enzima que procesa el alcohol entonces por eso que en Japón se la cerveza se hizo muy popular porque tiene una graduación alcohólica baja entonces los japoneses con tres cervezas ya que han tirado en el en el piso de la estación el saque es muy loco porque el saque hay saque de 18 grados pero hay saque de 52 yo he tomado saque de 52 y uno que así como como con el ojo abierto es muy rico es un gran desagrado así que a mí me gusta el saque ahora el el otro problema también con el saque y que pasa mucho aquí a veces hay gente que a mí me dice hoy sabes que yo me compré un saque no vamos a nombrar el supermercado porque no nos oficia así que un supermercado X y yo les digo ya pero el problema es que ese saque se tomará a temperatura ambiente habrá que calentarlo habrá que enfriarlo porque distintos saques se toman de distinta manera entonces si uno no sabe una amiga una vez me comentaba de que en un carrete alguien había traído de regalo una botella de saque y se habían quedado todos sumamente borrachos porque ellos no sabían pero había que calentarlo pero como no sabían lo tomaron a temperatura ambiente la temperatura ambiente no tenía gusto a nada decían ellos era como tomar agua entonces como que tomaban otro y tomaban otro y tomaban otro y al otro día estaban pero mal entonces dependiendo porque si es un saque que hay que calentarlo si uno no lo calienta no se genera el asunto químico para generar un sabor igual los saques que hay que tomar fríos en Japón son muy cuidadosos con las cadenas de calor y de frío por ejemplo cuando uno compra en una en una botillería la botillería tiene una una como habitación que está frigorizada entonces cuando uno quiere comprar saque que se toma frío o otro tipo de vino que se yo licores que se tomen frío uno le avisa al dependiente y a uno le abren la puerta de esa habitación para que uno elija entonces qué va a comprar y cuando uno elige después a uno en la caja le ponen un par de bolsitas de hielo seco para que no se caliente entre el camino que uno llega a la casa en el supermercado por ejemplo en el supermercado cuando uno pasa por la caja y si uno lleva no sé carne helados qué sé yo a uno le dicen cuánto se va a demorar en llegar a su casa la primera vez que a mí me lo preguntaron yo lo miré con cara casi y es porque para saber cuánta cantidad de hielo seco le tienen que poner a uno para que el producto no se caliente entonces son sumamente cuidadosos con ese tipo de cosas los pasteles que estábamos hablando recién los pasteles también a uno si es que uno se los va los pide para llevar a uno también le preguntan cuánto rato se va a demorar en llegar a su casa mil seis minutos media hora una hora entonces dependiendo de eso a uno le ponen las bolsitas de hielo seco uy pero la tensión qué es eso Andrés qué estás conmocionando para sacarnos pica viene con una copita uy qué es eso es saque es saque medio acero yo tengo uno que es para cocinar o no yo creo que es para cocinar el que venden en supermercado aquí en Chile generalmente es para cocinar así que tengan no voy a ser como tipo la profe Marce no voy a decir qué cadena de supermercado pero es para cocinar yo también creo que es para cocinar el mejor saque y el más fuerte el más fuerte de Tohoku por cierto obviamente las aguas más puras de Japón están en Tohoku y el mejor saque está en Tohoku no es por ser autorreferente no es por ser autorreferente de Tohoku para nada para nada para nada para nada para nada para nada pero el mejor saque lo que sí me preguntaron es el saque el saque de Tohoku y el mejor saque que has tenido siempre seleccionado como como el mejor saque de Japón o Nihonshu mejor dicho el saque de Fukushima tiene como 30 años este no se toma porque el saque el mejor saque también tiene que ser fresco no es como el mismo como que pase más años y solo tiene que ser fresco este es decorativo porque ya tiene más años que yo pero obviamente me queda como de recuerdo y es bonito muy bonito si quiere en Japón debe estar porque como tiene más de 30 años pero viene con la copita la copita la me gusta que es que está con problemas ¿qué te pasó? ¿qué es que? da yo da yo acá en la casa tuvieron mucho miedo de tomarlo porque habían visto esta no sé película y todo este estereotipo que muestra en el anime de que se hace con saliva o se masca y pensaba pero pruébenlo les decía si no no sé no sé en realidad deben tener de otra forma ya no ese es como antiguo yo les decía no sé pero será así no sé ¿qué dice Marce de eso? ¿mito o verdad? lo que nos está contando que mito yo creo que imagina mito entonces que lo prueben está fuera de la saliva es un ritual tengo entendido es solo para rituales no es que se venda es solo para rituales porque es de sacerdotisa no es de no es que lo vendan no sé ya ah ya mira creo mira aquí ya que ustedes están hablando de sake aquí Claudia nos pregunta ¿el emborracharse no es mal visto? me parece algunos se juntan para emborracharse la familia no reta ni hace alboroto yo también he visto eso como que no está mal visto la borrachera ¿no Marce? yo me juntaba con física tomar y no y no está mal visto porque estamos entre familias hoy el cumpleaños se está poniendo raro el cumpleaños está poniendo raro por favor andrés estamos entre familias estamos entre familias no se ve raro es una celebración para decir que no está mal visto es que a ver de partida el tomar es considerar una actividad social es parte del constructo social entonces por ejemplo salir a tomar con los compañeros de oficina es parte de la vida de oficina por decir de la vida de trabajar que el jefe salga con sus empleados también es muy común porque es una cierta manera de estrechar lazos por decir de alguna manera entonces por una parte tenemos eso que el salir a beber con gente es algo habitual y por otra parte como comentaba antes en general los japoneses de 40 años para arriba todavía eran venían sin la enzima que procesa el alcohol entonces uno sabe que el borracho en realidad no es que sea un alcohólico es una persona que se tomó dos o tres cervezas y quedó así entonces no es como acá para ver a alguien tirado en la calle la persona se tiene que haber tomado pero sí, sí claro allá no y por eso también es que al otro día pueden ir a trabajar sin ningún problema porque como no han bebido demasiado tampoco tienen así como resaca claro entonces una persona puede perfectamente ir a tomar qué sé yo un martes y al otro día ir a trabajar sin ningún problema pues sí y ahí tenemos esta esta imágenes por ejemplo clásicas que a muchos les gusta buscar en Google tenemos esta imagen de los japoneses ahí tirados en el metro a Tokio en la calle hay un izan no lo borracho en Japón algo de Tokio como se llama que es que lo debes saber Tokio ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me metes a mí de que yo debo saberlo? porque tú vas a comprar dos fotos me has etiquetado oh qué feo pero ¿cómo se llama el Instagram? ¿es famoso? en las estaciones de en las estaciones de tren y de metro siempre tienen que estar los pobres empleados ahí preocupándose de que no se les caigan a la línea el tren a mí me tocó ver ahora el año pasado cuando estuve estudiando allá un día yo llego a la estación y veo de que hay esta japonesa así borracho entonces estaba el empleado de la estación sujetándolo para que no se cayera el borracho así como que se mueve para que lo suelte entonces los japoneses que incluso en esas situaciones son muy respetuosos lo suelta y el borracho así hace todo porque estaba así apenas podía mantenerse de pie hasta que logra dar su vuelta y mira al empleado a la cara y le dice estoy bien a mí me dio un ataque de risa y el empleado lo miraba con cara así como de nada así con cara de ¿por qué tengo que trabajar en esto? pobrecito es el técnico para ir cuidándolos de que no se les caigan a las líneas del tren ni nada oye pero esa esa como dijo como dijo Andrea ya es una una postra turística casi fotografiar y ver borrachito en el metro voy a ir a la calle a cierta hora después de cierta hora sí o sea esta imagen uno no la ve no sé a las 3 de la tarde ya después de qué sé yo después de las 10 de la noche ya uno empieza a ver esta imagen sí ajá la profe igual dijo un dato que yo desconocía bastante esto de que la enzima que tiene como su respuesta como científica bueno tienen como otra alimentación que quizá hizo que ellos no pudieran procesar bien esta el alcohol en comer liviano en comer cosas que estaban como encurtidas y todo esto por eso mismo por eso mismo que las nuevas generaciones ya hay estudios que los japoneses por eso les digo qué sé yo 20 años ya han desarrollado esa enzima y ya vienen con esa enzima y claro también porque ha cambiado la alimentación han llegado comida en otros países qué sé yo no sé llegó el de los arcos dorados por ejemplo así que quizás qué cosa falsa les metió ahí en el organismo evidentemente lo mismo bueno lo mismo ha sucedido en general con la mayoría de los países o sea también qué sé yo hace 30 40 años los japoneses medían más o menos unos 60 y ahora uno baja por y uno igual encuentra chicos de escuela que miden un metro 75 un metro 80 han cambiado evidentemente la 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 biología de las personas también ha cambiado claro claro y acá el último el último dato curioso que nos dice Emilia dice cuando se compra alcohol en un combino y preguntan es mayor de edad y uno debe presionar sí la risa es que hay personas como de 80 años y le dicen lo mismo y le dicen marcar si es mayor de edad el protocolo quizás sí el protocolo es un protocolo exactamente es un protocolo aunque sea evidente venían un botón ya bueno estamos llegando estamos casi en la hora y sabemos que la profe Marce es bastante ocupada ¿cierto Marce? y los profes estamos con mucho teletrabajo así que pasamos ahora hasta la parte final del programa que es como siempre las recomendaciones japonistas no sé ¿quién empieza? ¿tiene alguna recomendación lista? ¿una recomendación que tenga que ver con celebraciones? claro o a menos que el tema que les guste también el sake los borrachitos de Japón también si a alguien le llama la atención eso puede recomendarlo o alguien o no pensaron nada se les fue yo tengo dos dos animes a ver uno nuevo que está en Netflix se llama Neverland o Promised Neverland que es un poquito cruel es un poquito fuerte no tiene nada que ver como con con esta celebración pero sí a través de los cumpleaños ellos nos van como clasificando por la edad entonces estoy como recomendando este anime que se llama Promised Neverland Neverland y veanlo es súper bueno creo que tiene una temporada así es un poquito terrorífico es como bien siniestro el anime pero tiene que ver pero a menos de ti es bueno es bueno es bueno es bueno el otro es un clásico que es Rama en medio que habla sobre comida celebración y todo sí sí muchas festividades muestran ahí claro muchas festividades y todo es comida también todo sí es verdad recomendación bien bien ¿alguien más? André tú que siempre tienes una recomendación bien asertiva con los de nuestro episodio más que una recomendación le quiero pedir un como regalo si me puede hacer un regalo la profe Marcela que cosa si me puede traducir algo lo que pasa es que Ototo Ototo San fue a Japón y nos regaló esto yo lo lo enmarqué quiero saber quiero saber qué dice porque él no me ha dicho qué dice esto y no sé qué si me está inventando algo bueno tú malo no no pero esos son los que se usan para como que se llama esto como para como amuleto en contra de los malos espíritus sí necesito uno de eso sí sí esos son se acuerdan ya que hablaron se acuerdan en Sailor Moon cuando ay como era que se llamaba Grey creo que era la que era sacerdotista y ella y ella usaba esos papelitos sí esos papelitos son entonces ahí lo que tiene que venir anotado es probablemente el nombre del santuario o templo y alguna frase que diga contra qué protege por lo general eso lo que traen como escrito oye que es que y tú que los conseguiste alguna pista que te hicieron cuando conseguiste eso contra qué es esto o dónde los conseguiste son de son de Kioto ya son de Kioto y los ese en particular es contra la resaca no es de Kioto es de Kioto es de Kioto de verdad es de Kioto pero de ahí te levanto el templo no me acuerdo en este momento no me acuerdo en este momento pero es de Kioto es de Kioto es de Kioto vendemos la fotocopia no igual te di el gachapon de sake tengo un gachapon de sake sí le mandamos un gachapon de sake pero no pero podemos contar la cumpleañera que es que filtro filtro ¿se puede sustrar esta parte? no cortemos chau otra recomendación para salir de este bochornoso episodio yo tengo una de instagram ya dale jose ya una cuenta que se llama pinos cevich no sé en que idioma estará pero sube edificios del japón antiguo y también bosques zonas distintas de japón bueno en general son son edificios japoneses antiguos ¿cómo lo tenemos? instagram ¿cómo se llama? kinos chevi aquí les voy a dejar mejores acercan ahí miren ahí ahí sale es difícil de pronunciar claro sí sí pero ahí se ve kinos kinos chevi algo así sí son edificios antiguos japoneses y bosques zonas muy lindas de japón bueno yo voy a contribuir a que lindo eso esos son los típicos caminos de montaña donde uno no sabe cómo los conductores japoneses lo logran hacer porque son unos caminos muy muy angostos yo voy a hacer una recomendación bueno probablemente lo conocen porque ellos no no son muy así como de seguir cuentas o cosas por el estilo pero por si alguien no lo conoce voy a hacer la recomendación ya que estamos en este año de cuarentena ya hemos estado encerrados y todavía los viajes no son muy posibles entonces para que viajen desde el living de su casa en youtube la cuenta Tokyo Explorer porque ahí lo que hace es es un fotógrafo profesional y él lo que hace es salir a caminar por la calle y camina y filma entonces yo que he vivido en Japón uno se siente esa misma uno se siente como que como que está caminando hay veces que es como yo caminé por ahí no sé da esa sensación de como estar ahí estar ahí además él tiene en general él no toma como el camino turístico incluso cuando parte de zonas turísticas siempre elige la calle por donde no va nadie o si va a visitar un templo llega a la entrada del templo y se va por la calle que va hasta por detrás del templo entonces y bien al principio cuando uno ve los nombres de los videos puede dar la impresión de que son lugares turísticos en realidad a uno le va a mostrar el lado no turístico de estos lugares porque en general a él le gusta esto como elegir caminos que pasan por detrás por ejemplo hace una un par de semanas vi uno donde él fue al meijijingu uno de los santuarios importantes dentro de Tokio súper súper conocido pero él eligió entrar por una de las entradas que están en la parte trasera y ahí uno entra a un bosque entonces no era la típica imagen del meijijingu entonces por una parte nos da esta sensación de que uno va caminando porque él va filmando mientras camina y por otra parte además nos permite conocer esos lugares un poco más desconocidos tal vez o menos turísticos así que esa es como mi recomendación bien bonita la recomendación yo creo que me he topado con esa página y me he quedado pegado a su buen rato bueno y le hace le hace honor al nombre de la página por más porque justamente dice que stock explorer y el explorador una espera que se meta por lugares no necesariamente conocidos buen dato ahí para los que quieran conocer Japón más a pie como dice Marce con buenas grabaciones también muy buena calidad de grabación sí 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 él es fotógrafo profesional entonces tiene muy bueno equipo claro ya chicos algo más alguien más que es que tiene alguna recomendación la página de instagram sleeping tokyo la que estábamos hablando recién si quieren ver un lado de tokyo más sleeping tokyo como decirlo B el lado B de tokyo claro es otro lado la tuya también no lo niegue viene la tuya así que muy buena la recomiendo la recomiendo la recomiendo creo que creo que la encontré que es que a veces la le voy a mostrar guau que la estoy viendo esta es o no que es que esa es esa es muy buena ya para reírse un rato para reírse a propósito para esa imagen de que los japoneses son todos serios de que los japoneses son todos serios no no son tan serios bueno buena recomendación para este luna de este año y también quería dar un mensaje especial porque es mi honesan desearle un feliz cumpleaños ya se lo dije todo lo que le he dicho ya bueno ya se lo dije pero también a esta instancia que es una compañera japonista mi honesan mucho más preguntado si eres hermano de sangre no pero es lo mismo en realidad y así somos hermanos así que nada honesan tú sabes lo que te quiero todo lo que te agradezco así que feliz cumpleaños espero que lo hayas pasado bien gracias por tanto perdón por tan poco y nos estaremos viendo después de la cuarentena somos hermanos de saque responde eso cuando te pregunten somos hermanos de saque somos hermanos de saque no de sangre de saque no de saque somos hermanos de saque y bautizados por el embajador nadie puede decir eso claro embajador de en Chile gracias tenemos nuestras anécdotas y varias me lleven varias salidas con saque por si acaso y que me registro aquí que me registro en japonistas podcast que me deben varias salidas son saques me las debes todas las voy a cobrar cuando salgamos de cuarentena cuando salga yo de cuarentena porque para eso tiene para ratos pensé no me caigo para celebración de la tesis para celebración de la tesis ¿qué es qué? también también todo 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 vamos a tomar saque para todos un saludo a la Andrea que lo pases muy lindo ahora que celebre con su familia con años más trabajando juntas muchas gracias por tu apoyo Meli así que me uno a la salud de Meli de todos gracias Andre por tu trabajo tu muy buen trabajo que ha hecho este tu año que termina y tu año que comienza gracias gracias estimado Pablo y yo creo que estás recibiendo la materasu que está detrás la materasu que me saldrá en la febrera y de japonista comparto cumpleaños con la materasu la gran ayumi la música inspiradora de japonista está ahí detrás del proyecto José ¿va a decir algo? bien desearle los mejores deseos a Andrea en el día de su cumpleaños lo reitero de verdad que genial o sea la tesis igual que no estemos que estemos separados en este instante y no celebrando todos como japonistas en serio pero ya llegará el momento en el cual se va a poder eso los mejores deseos un abrazo muy afectuoso a Andrea gracias José muchas gracias por tu apoyo también en japonista una feliz vuelta al sol una feliz vuelta al sol bueno Andrea esperamos que te haya gustado este episodio de barrio japonista barrio japonista no hay que japonista podcast yo dije que andaba con sueño yo dije que andaba con sueño y voy a decir con pera este episodio de japonista podcast dedicado al cumpleaños de nosotros agradecemos también aquí a todos los invitados que nos acompañaron a claudio a santina a emilia a stefani a la hija stefani también que nos está viendo como dice ahí un saludo para ella a claudio ah no nos vamos a claudio claudio y gracias entonces por vernos y volveremos gracias marce por unirte a este cumpleaños este cumpleaños doble también gracias 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 por la invitación claro gracias por la invitación y gracias por compartir estos datos más del japón cotidiano que no es muy conocido en internet así que muchas gracias por esos comentarios gracias por la invitación de nada nos vemos en el próximo episodio próximo viernes para así difundir la doctora chaito bye bye chau ¡Suscríbete!